Te juro que te quiero Ya no puedo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y al cielo de mi vida Y hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron mío Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y al cielo de mi vida Y hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Que nadie se imagina Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande